¿Cómo se siente cuando uno va a jugar la Libertadona? Se siente bien. Es una competición muy importante, en la cual todos soñamos con llegar hasta el final, querer ganarla. Se vive distinto, ¿no? Es la copa más linda que hay para nosotros y, bueno, competir es hermoso. ¿Qué sentíamos cuando ibas a jugar la Libertadona? Bueno, para mí es especial. Tengo la suerte de que la gente de mi club me tiene muchísimo cariño y es por culpa de esta copa. Sí, eso lo tengo clarísimo. Bueno, uno cuando está afuera ve todo como más complicado, ¿no? Yo hoy no me animaría a jugar. Veo que van muy rápido, que juegan muy bien. A mí me tocó jugar hace un tiempo atrás, lo disfruté al máximo. Creo que el fútbol es hermoso y vuelvo a repetir, la copa es maravillosa. ¿Y el grado de tensión es semejante o no? Es según cómo lo tome cada uno. Algunos lo disfrutan, otros no. Para nosotros fue lindo porque lo disfrutamos al máximo. Tengo la suerte de llegar varias veces hasta el final y eso creo que hace que se disfrute mucho. ¿Qué esperás ahora como dirigente del juego, digamos? ¿Qué podés aportar vos? Bueno, nosotros intentaremos hacer un equipo que haga que los hinchas vayan contentos a la cancha. Queremos recuperar la manera de jugar, queremos que el protagonista sea en la casa o con los troques fuera. Y que el hincha Boca se sienta orgulloso del equipo que tiene. ¿Qué es tan importante de hacer sentir feliz a la gente del juego? Pues lo más importante. Yo soy hincha de mi club, quiero que mi equipo me represente de la mejor manera. Y nosotros hoy tenemos la obligación de intentar armar un mal equipo. Yo fui un afortunado de jugar muchos partidos de Copa Libertadores. He tenido la suerte de que en cada lugar donde jugué me trataron con mucho cariño. Y al final creo que eso es lo más importante. ¿Qué imágenes del grupo? ¿Cómo viste el grupo que le tocó aquí? Bien. Bien, nos toca recibir a Libertad. Nos toca bastante seguido. Vamos a recibir a Ramón. Que para nosotros es algo especial también porque él es hincha del equipo rival nuestro. Pero es de esos hincha de River que nosotros respetamos mucho. Vamos a recibir de la mejor manera. Intentaremos ganar. Esto nos toca el equipo de Venezuela. En un viaje largo, pero tenemos confianza que no va a ir bien. ¿Y cómo es el fútbol brasileño ahora? Muy bien. El Flamengo está muy fuerte. El premio tiene un entrenador muy bueno. Siempre llega hasta el final. Palmeiras juega bien. Va a ser una gran copa. Nosotros sabemos que vamos a tener que armar un buen equipo si queremos competir con ellos. El hincha Boca está muy feliz. Muy ilusionado. Hacía mucho y no se lo veía así. Después de las elecciones se lo ve muy contento. Eso a nosotros nos ayuda mucho. Sabemos que cuando el hincha Boca está contento, de lo que nos hacemos muy fuerte, ahora tenemos que armar un buen equipo. Esperemos qué pasa ahora con el Flamengo. El Flamengo llegó a la final, juega muy bien. Tiene grandísimos jugadores. Dos delanteros que son maravillosos. Y que seguramente si tienen un buen día le pueden hacer un gran partido.